Si tú estás por tener un evento como quinceañera, boda o bautizo, te invito a que mires estos videos para que tengas una mejor idea de qué es lo que necesitas saber antes de firmar un contrato. Por años tenemos pensando hacer estos videos, finalmente se van a hacer. Finalmente vamos a hacer videos en donde cosas que yo personalmente he mirado en los 20 años que tengo como fotógrafo. Vamos a contarte las cosas que debes de saber sobre los fotógrafos, salones de fiesta, DJs, bandas, la gente que hace la comida, la gente que peina. Vamos a contarte todas esas cosas que debes de saber sobre esos negocios. Sobre todo tienes que entender de que todos ellos simplemente quieren hacer su trabajo y realmente no piensan en los demás. El por qué es mejor agarrar un salón en donde ya tengas todos esos servicios y que no más tengas que hablar con una sola persona. So te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. This is Asker. Allí vas a poder encontrar todos los videos que vamos a hacer. Y pues muchas gracias. Gracias. Recuerden de suscrib... Pucharle... Recuerden de... Subscrib... ¿No? Subscribe. Recuerden... Recuerden de subscribe a mi canal y que le pachurren a la campanita esa amarilla. ¿Crees que es amarilla? Bueno, cual color que sea. Pachurren a la campanita para que cada vez que tengamos un video nuevo les aparezca ahí. Gracias. 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 Hola. Yo soy Oscar de Lindas Fotos y Vídeo. Hola. Yo soy Oscar de Lindas Fotos y Vídeo. Hola. Yo soy Oscar de Lindas Fotos y Vídeo. Y en este Vídeo quiero ayudarte a que hagas las mejores decisiones si vas a hacer un evento de quinceañera, boda o bautizo. Te invito a que mires estos videos y que se los hagas. En estos videos vamos a hablar de salones de fiesta, fotógrafos, limosinas o party buses, grupos norteños, bandas. Vamos a hablar de todas las cosas que tú debes de saber antes de que firmes contrato con alguna de estas compañías. Vamos a hablar de las cosas que debes de saber antes de que firmes contrato con algunos salones de baile. Vamos a hablar de las cosas que debes de saber antes de que firmes algún contrato para tu evento. Vamos a hablar de las cosas que debes de saber antes de que firmes algún contrato para tu evento. Hola, yo soy Oscar de Lindas Fotos y Vídeo. 702 969 4693 O visita mi página de Facebook, Lindas Fotos y Vídeo. Mi página de website es www.lindasfotosyvídeo.com www.lindasfotosyv.com www.lindasfotosyv.com